La revista Semana que empieza a circular hoy revela una serie nueva de documentos encontrados en el computador del abatido cabecilla guerrillero Raúl Reyes. Tres de ellos son especialmente reveladores. Muestran cómo las FARC trataron de engañar al país con el tema del asesinato de los 11 diputados, el homicidio de la hermana del expresidente Gaviria y el atentado al club El Nogal. Juan Luis Martínez. María Cristina, los mensajes muestran que en los tres casos las FARC planearon una estrategia para negar públicamente su responsabilidad en estos hechos. Las mentiras de las FARC quedaron al descubierto con la revelación del computador de Raúl Reyes. En tres casos específicos trataron de esquivar su responsabilidad con mentiras. Primero, Reyes reitera la conveniencia de negar en todo momento la autoridad del atentado criminal al club El Nogal de Bogotá en el que murieron 36 personas. Consideró pertinente estudiar de nuestra parte la conveniencia política de negar responsabilidades en la formidable acción sobre El Nogal. Segundo, Tiro Fijo le pide al secretariado crear una versión sobre ataque de fuerzas desconocidas como excusa por la muerte de los 11 diputados secuestrados por esa guerrilla en la Asamblea del Valle. De nuestra parte manteniendo el secreto inicial y a la vez sosteniendo la versión de una fuerza desconocida que asaltó el campamento. Tercero, Tiro Fijo deja claro que el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, hace parte de decisiones tomadas en el pleno del secretariado. El pleno de 2000 dejó como conclusión en sus planes el ajusticiamiento de jefes políticos. Estos mensajes hacen parte únicamente de uno de los tres computadores encontrados en los campamentos de Raúl Reyes.